Esta mañana se ha presentado en la capital alicantina la 66 edición de la Vuelta Ciclista a España. La Ronda Nacional volverá a tener un final de etapa en Orihuela, en esta ocasión en Orihuela Costa. La Vuelta se desarrollará del 20 de agosto al 11 de septiembre del presente año. Arrancará en Benidorm con una contrarreloj individual de 16 kilómetros el sábado 20 de agosto. La segunda etapa, la que más nos importa, es el día 21 de agosto que cae domingo. Tendrá su salida en la población de Lanucía y su final en Orihuela Costa con un recorrido total de 171 kilómetros y medio. En esta segunda jornada los ciclistas transitarán por las poblaciones de Lanucía, Villa Joyosa, Alto de Reyeu, Aigües, Busot, Muchamiel, Alicante, Santa Pola, Elche, Guardamar, Torrevieja y Playas de Orihuela. Por segundo año consecutivo, la Ronda Española tiene un final de etapa en Orihuela, queriendo a las autoridades municipales que en esta ocasión sea la Costa Oriolana la que protagonice este evento, buscando así una proyección turística para la zona. Ya la anunciaba la propia alcaldesa, Mónica Lorente, al término de la Vuelta Ciclista a España de 2010. La Vuelta para el año que viene apuesta por una Vuelta turística, y sobre todo en la provincia de Alicante, con lo cual ya conocéis que la Vuelta arrancará en Benidorm, en una contrarreloj nocturna, como lo ha hecho en Sevilla, y al día siguiente la primera etapa de arranque de la Vuelta será Lanucía-Origuela-Costa. Y creo que es una noticia buenísima, creo que además, aunque las fechas dependen, como sabéis, de los comités internacionales de ciclismo, pues todo apunta a que coincidirá más o menos mitad finales de agosto, con lo cual, pues imagínense, Orihuela-Costa, nuestras playas con siete banderas azules, los puertos deportivos, las cut de calidad, las que tenemos y las que nos van a dar. Si no pasa nada, que hemos trabajado mucho para aumentarlas, y aquí está Pepe Aniorte, y sobre todo, pues unas playas, unos campos de golf. Orihuela es la capital del golf, no solamente en la comarca, sino también en la provincia, y poder ofrecer, pues y preparar con tanta antelación la oferta, la gran oferta, y poner a Orihuela como municipio de sol y playa, de golf, de oferta de golf, y de todo el potencial que tenemos en nuestra zona privilegiada que mira el Mediterráneo, pues también es importante. El coste que se derive del paso de la Vuelta Ciclista a España por la provincia de Alicante lo asumirá la Diputación Provincial. Gracias por ver el video.